Virgen Santa, acepta nuestros sentimientos filiales. Estamos aquí delante de ti con nuestras penas y nuestros buenos propósitos. Mira a todas las naciones del mundo, en especial a las que se hayan devastadas por la guerra, e inspira en nuestra angustiada humanidad pensamientos y sentimientos de paz. Mira a los jóvenes, sostén su esperanza, impúlsalos a trabajar en la construcción de un mundo mejor. Mira sobre todo a las familias, para que encuentren en el plan de Dios el sentido de su misión. En tu intercesión ponemos toda nuestra confianza, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén.